Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabrás cuál es ese maravilloso mensaje que tiene preparado para ti tu ángel protector esta semana. La dinámica es muy sencilla. Vas a elegir cualquiera de estas cuatro cartas. En el momento que tú hayas decidido qué carta tiene el mensaje angelical para ti, vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, estoy listo o lista para saber cuál es el mensaje angelical que tiene preparado para mí mi ángel de la guarda. Y ahora vamos a destapar las cartas y saber cuál es el mensaje que tienen para ti. Los que decidieron que este sería su mensaje, les dice este maravilloso ángel protector que viene para ti la sanación de cuerpo, mente y espíritu. Los que decidieron que este sería su mensaje de esta semana, te dice este maravilloso ser, Aprende a escuchar los mensajes que tienen para ti los ángeles por medio de los sueños o por medio de alguna persona que te da alguna idea, alguna inspiración o por medio de las personas que sabes que te aman, que te quieren y que lo único que quieren o desean para ti es verte bien. Así es como este ángel te va a hablar, por eso tienes que aprender a escuchar. Para los que decidieron que esta carta sería su mensaje, les dice este maravilloso ángel que esta semana vas a estar en completa calma, en completa serenidad y vas a poder reaccionar mejor y solucionar cualquier conflicto que te esté agobiando o te esté causando algún malestar en tu vida. Para los que decidieron que este sería su mensaje semanal, te dice este maravilloso ángel que no tienes nada de qué preocuparte, todas las oraciones que tú hagas a partir del día de hoy serán correspondidas. Lo único que tienes que hacer es hablar con el corazón, hablar con amor a tu poder superior y a tus ángeles y verás como ellos te comenzarán a responder a lo largo de esta semana. Espero te haya gustado tu mensaje angelical, me gustaría leer tus comentarios, tus opiniones y también te invito a que te suscribas, comentes y compartas los videos. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.